¡La! Bienvenidos al teatro. Arte pobre y arte noble, tan profano como sacro. Hoy verán 4x4, un doble, programa doble. Como todo ser humano, homo sapiens racional, la cabeza me levano, buscando lo inmaterial. Yo, 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 ¿quién soy yo? 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 Amigos, buenas noches y bienvenidos a Misterios que molan. Misterios que molan. ¡Cómo molan! Cuéntenos, usted nació con su habilidad. Y sí. Correcto. De modo que cualquiera de nosotros, incluso yo mismo, podríamos ser un hombre capicúa. O no, correcto. Un cantante. Iggy. Correcto. Iggy, ¿qué más? Pop. Correcto. Usted debe ser la señorita Margarita, la hija del señor Ramos. Y usted es don Zángano de la Miel. No me dejo, por favor, en el borde del abismo. Sí, morales sobre tu zumbra. Pues morir será mejor que abandonarme a mí mismo. Es el rey quien te lo ordena. Soy el rey. El rey soy yo. Que no es él. Que sí. Que no. Que pare el reloj de arena. ¿A dónde, jefe? A mi muerte, por favor. Si me puede usted indicar que tengo roto el hippie ese. Está aquí al lado. En el otro barrio. Gracias por acudir un día más a nuestra cita con el duende. Hoy vamos a beber a morro del botijo de la verdadera esencia. Mire, sí. Quería destruir el planeta. ¿Aniquilación total? Sí, muy bien. ¿Sexo semanal? ¿Siemes? ¿Sexo semanal? ¿Dos? ¿Cuánto tarda? ¿Tres números enteros? ¡Sero no ser! ¡Esa es la conozca! ¡Es más doble para los cielos! ¡Es más doble para los cielos! ¡Los flechas! ¡Los flechas! ¡Los flechas! ¡Los flechas! ¡Esta será mi ruina! ¡Todos los personajes se amotinan! Todavía me pregunto ¿Cuál será la conclusión? ¡Ya lo tengo! 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 Gracias.